bienvenido mundo de cachi buenos días chicas y chicos como estamos bien bueno me alegro un montón bueno hoy vengo con una pequeña comida del mercadona mirar en el mercado me gastado 57,46 mirad os paso la para que lo veáis y aquí está bueno empezamos chicas vamos a ver he comprado una garrafa de 8 litros de agua que la tengo aquí mirad mirad qué grande está esta me ha costado 73 céntimos ya sabéis que luego yo le pongo el grifo ese que la apretamos así y también yo no botellas y la meto al frigorífico sale más económico así chicas bueno qué más 3 kilos de patatas 3 kilos 3,70 qué más vamos a ver un paquete de cerveza de ésta ya he metido dos al congelador para ahora para comer ésta me ha costado 2,64 ahora vamos a ver las hamburguesas de cerdo que están bajadas de precio mirad me he traído esta pandejita 2,24 esta de cerdo a tacos me ha costado 2,78 luego he comprado chopper de pavo de éste 1,19 salchichón que viene así individual en 4 packs 1,39 para haceros por la noche un bocadillito de salchichón lo toméis un básico gazpacho fresquito un unas rodajitas de salchichón y un poquito de sandía y tenéis una cena buenísima pero buenísima mirad chicas ya me ha crecido el pelo mirad eh lo llevo más larguito eh y llevo el color avellana mirad ahora se ve muchísimo mejor el color hoy llevo en la piel chica me he puesto unos polvos de canebo muy sencillicos un me he puesto una poquita sombra rosa mi máscara de pestañas y mi pinta labios un poquito de colorete pero muy suave eh que no se nota casi nada pues chicas está hermoso y a 37 grados aquí morina segura eh y hace muchísima calor luego he comprado leche semi desnatada he comprado tres cartones dos y este tres a 75 céntimos cada cartón luego he comprado estos polos de nata super polos de nata que están muy ricos estos me han costado dos días lo tengo aquí en la bolsita de plástico chicas porque se me van a deshacer y y que más ah este papel higiénico este es el mejor que hay el que más me gusta a mí también chicas este me ha costado dos con tres lo he comprado este combinado de atentivo este me ha costado a ver si lo veo uno veinte luego he comprado estas tres barras de pan pero las que se mueven de pan rústico este me ha costado uno las barras uno treinta luego he comprado chicas estos son chorizos a ver a ver a ver champiñón es donde lo tengo el champiñón chicas que lo tenía por aquí es que hoy lo tengo todo aquí en el comedor chicas porque hace muchísima calor mirad esta aquí el champiñón me ha costado 93 mira el champiñón para que esté bueno tiene que estar cerradito de aquí y muy blanquito si no no vale este lo hago yo para hacer una tapica a la plancha con unos ojitos así laminados troceados chicas está riquísimo bueno también he comprado estas hamburguesas de pollo que van seis seis a tres setenta y ocho chicas han venido unas hamburguesas nuevas al mercadona que son picantes eh y están muy ricas también os aconsejo que las compréis por si queréis probarlas me ha dicho las chicas que habían venido nuevas eh había de ternera y había de pollo luego he comprado estas bananas chicas ya sabéis que las bananas están más baratas que los plátanos siempre estas me han costado uno con ocho he comprado cuatro botes chicas cuatro de coca cola cero tres y cuatro aquí ya tenéis coca cola cero sin azúcar ahí está esta me ha costado los botes chicas la coca cola esta es cara sesenta céntimos eh cada una luego he comprado estas cerezas a granel pequeño caprichito mío uno cincuenta y dos he comprado esta cera para darme al para darle al suelo chicas que tengo así muchos roales así que se le ha ido el brillo eh si alguna sabéis como se abriantan los suelos me lo ponéis abajo en comentarios eh compré la sebi que se lo vi a encarni diecinueve nueve seis uno y lo estoy fregando últimamente con eso eh y con un poquito de abriantador de lavavajillas miren y da es un suelo chicas al un brillo al suelo eh que parece que lo tengo abriantado pero donde tengo los roales esos que son que se han comido ya la cera del suelo tengo que encerar entonces tengo que volver a echar al suelo y mañana lo probaré a ver que tal y luego he comprado este abriantador de mopas también para que huela bien el suelo y echarle todos los días un poquito a la mopa que recoja el polvo y huela bien eh bien pues este abriantador de la cera me ha costado perdón a ver la cera uno cincuenta y dos dos y esta que hace el autobriante dos con cinco esta muy buena la marca esta y este limpiador de mercadona viene bueno yo he comprado estos chorritos que están muy ricos chicas para un abriantador medio día o para el fin de semana dos treinta el abriantador de mopas dos ochenta chicas dos ochenta y la cera dos cinco eh luego he comprado a ver a ver por aquí tengo más más cosas eh estos este pollo entero chicas que me lo ha troceado la chica mirad he dicho coge un pollo entero eh valía cuatro cincuenta y tres aquí tenéis el precio eh cuatro cincuenta y tres me ha costado este pollo le he dicho me lo troceas le he quitado los contramuslos me los partes en cuatro para hacer un asado o una salsa las pechugas me las fileteas para hacer las empanadas y el esterito para hacer una sopica o un consomé y eso es lo que me ha hecho y este me ha costado cuatro cincuenta y tres luego he comprado estas dos tortillas con cebolla un ochenta luego he comprado estos botes de naranja chicas estos seis botes estos me han costado unos cincuenta pan de seis y luego he comprado que me gusta a mí este gazpacho suave que me ha costado un ochenta vamos a ver que hay más por aquí este trocito de jamón que llevo aquí que me ha costado uno noventa y tres para hacer un cocido está muy rico luego tenemos estos pimientos ay chicas perdona un momentico pero es que me está dando un poquito de lumbago esta mañana he amanecido chicas con el laudo fatal he tenido que ir a comprar a ver si se me pasaba un poco andando y me acaba de repetir un poquito perdona chicas este pimiento tricolor vamos a ver si lo veo a ver a ver uno cincuenta y nueve la cerveza me ha salido a dos sesenta y cuatro muy baratita estas salsichas también que tengo aquí que no les he enseñado chicas esta estaba bajando de precio uno cuarenta y uno esta embuquesa ya lo he enseñado y mirad tengo aquí los polos que los voy a meter ya al frigorífico tengo estos de limón y estos de nata que los tengo aquí en la bolsa de plástico estos de limón también están muy ricos para refrescarse uno cincuenta chicas y luego he comprado estas banderillas dulces que tengo aquí banderillas a ver si las veo si no veintinueve céntimos si no veintinueve céntimos si y el chopper de pavo ya lo he enseñado a ver dónde lo he puesto el chopper de pavo chicas no sé dónde lo he puesto pero seguro que luego aparece ah mirad aquí está el chopper de pavo esta fina lancha si me gusta a mí para luego para las cenas uno diecinueve en total me he gastado cincuenta y siete con cuarenta y seis yo creo que está bien la compra chicas que he comprado variado y un poquito de todo chicas hay que comer sano ahora en el verano hay que beber mucho gazpacho comer sandía por la noche y a mediodía y el platico de comida caliente a mediodía y almorzar bien por las mañanas y ya por las noches pues sandía o gazpacho menos bocadillo y todo eso que engorda mucho una buena ensalada de pasta si queréis mejor para la mediodía para la noche ensalada normal le ponéis un poco con unas lonchicas de chopper de pavo de estas os coméis unas cuantas vuestra ensalada y con su tomate y la ensalada le ponéis piña o le ponéis lo que queréis y yo creo que cenéis estupendamente yo las cenas las hago muy suaves bueno chicas pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy quería deciros que muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo que aunque no sube vídeos chicas es porque no puedo porque la que me sube los vídeos es mi hija y está trabajando y me lo sube cuando puede pero bueno estoy muy contenta con la gente que se está suscribiendo igualmente y os doy muchos besitos a todos mis suscriptores y suscriptores os mando muchos besitos y a ver si llegan los dos mis suscriptores ya y sorteamos algo bueno pues adiós y hasta la próxima muchos besitos a todos y a todas las 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 Gracias.